Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Mert había preparado una gran sorpresa para Afra, que mantuvo en secreto durante dos meses. Mert había planeado durante mucho tiempo realizar esta sorpresa, que alcanzó la cima de su romance. En un lugar cuidadosamente elegido, bajo las brillantes luces del bósforo, la historia de amor de la pareja volvería a cobrar otra dimensión. Cuando llegó la noche sorpresa, Mert y Afra se encontraron en un elegante restaurante. La emoción y el misterio en los ojos de Mert hicieron que el corazón de Afra latiera rápidamente. Después de cenar, Mert se levantó y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Afra, cuyos ojos brillaban, esperaba ansiosamente cuál sería la sorpresa. Después de un breve momento, Mert comenzó a explicar con una sonrisa. Afra, cada momento que paso contigo es especial para mí. Abre la pequeña sorpresa que te he preparado durante estos dos meses. Lo que salió de la caja fue un collar con las huellas del amor. Los ojos de Afra se llenaron de lágrimas ante este significativo regalo. Este momento especial se difundió rápidamente en el mundo de las revistas y fue compartido por miles de personas en las redes sociales. El amor de Mert, Ramaz Andemir y Afra Saraolu volvió a dejar su huella en la agenda de la revista con esta romántica sorpresa, y Estambul fue testigo del mágico amor de esta pareja por la noche. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!